El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en el 2017 siguió trabajando sin descanso para reducir la brecha en temas de cultura y turismo. Estos son los logros más importantes alcanzados por el Instituto en el 2017. Contamos con un presupuesto de inversión de 11.561 millones de pesos, de los cuales invertimos el 88%, que equivale a 10.124 millones de pesos. Estos recursos fueron destinados a los 10 programas que lidera el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. En el programa Una Ciudad Visible que toma decisiones inteligentes contratamos tres profesionales, un sociólogo, un historiador y un diseñador gráfico, quienes realizaron una investigación de cuatro periodos históricos de Bucaramanga y sus comunas. Con la información recopilada se realizaron videos para proyectar en la inauguración de la Casa Luis Perú de la Croa, que se hará en el año 2018. En el 2017 desarrollamos la campaña Del Mismo Lado, una estrategia creada por el Instituto Municipal para promover el disfrute del espacio público, el cuidado de los monumentos y el respeto por el peatón y el ciclista, mejorar la convivencia y salvaguardar vidas. Estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Disfrutamos de la ciudad porque estamos del mismo lado. Hicimos inversiones importantes en la recuperación y fortalecimiento de la Biblioteca Turbay. Realizamos mantenimiento general al edificio, solucionamos el problema ambiental de las palomas que afectaban la salubridad de los usuarios y funcionarios. Además, se adquirió material didáctico para la sala infantil, material bibliográfico y equipos de nuevas tecnologías. En el 2017, Bucaramanga finalizó con nueve espacios de lectura. Ahora contamos con cinco nuevas bibliotecas satélites. También tenemos cuatro puntos de lectura. San Pío, Metro Libro, Quebrada Seca, Fundación Semillas de Ilusión, ubicado en Centro Abastos. Con el Bibliobús atendimos a la población infantil. Realizamos recorridos en las diferentes comunas, corregimientos y veredas. Hicimos entrega de libros en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. El bueno siempre le gana al malo. Se realizaron 240 talleres de animación y fomento a la lectura en 30 instituciones educativas oficiales en convenio con la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Con la Escuela Municipal de Arte y Oficios de Bucaramanga, en 2017, brindamos formación en danza, música, teatro, circo y artes plásticas a más de 2.545 personas, quienes asistieron gratuitamente, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Se realizaron convenios importantes para llegar a población vulnerable, de los cuales se destaca el proceso artístico de iniciación musical realizado en convenio con Yamaha, en el que se beneficiaron 12 instituciones educativas y 20 grupos de estudiantes en prácticas formativas. Además, se realizaron 7 procesos de formación a formadores. La EMA participó en la Agenda Cultural de Bucaramanga realizando 56 muestras artísticas. Se fortaleció la Banda Filarmónica de Vientos conformada por 120 estudiantes y 5 docentes. Se consolidó el Coro Infantil y Juvenil EMA con 70 estudiantes y 4 coros descentralizados. Lanzamos la convocatoria Bucaramanga Creen tu Talento, que promovimos a través de la página web, la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y las redes sociales. En la que 34 propuestas artísticas de la ciudad resultaron ganadoras, 13.087 personas se beneficiaron con la ejecución de estas propuestas de estímulos. Se apoyaron los proyectos avalados por el Ministerio de Cultura en cumplimiento del programa de concertación de proyectos. También se apoyó al Teatro Corfescu como sala concertada con el Ministerio de Cultura. Por otro lado, la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento se fortalece como el principal sistema de información cultural de la ciudad gracias a sus programas. Luces de la Ciudad, programa insignia de la cultural 100.7 FM, amplía su horario con el fin de incluir a más actores y gestores culturales de la ciudad. En el 2017 se realizaron más de 100 cuñas que promovieron la agenda cultural de la ciudad. La información cultural y turística se dio a conocer a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Y por medio del envío de boletines de prensa. Además, estrenamos página web. En extensión cultural, el Instituto Municipal de Cultura llegó a todos los ciudadanos de Bucaramanga con 264 presentaciones en los diferentes puntos cardinales de la ciudad. Bajo el programa Cultura La Calle, el programa de concertación con el Ministerio de Cultura, apoyó a la población en discapacidad y el programa de estímulos. Y se ejecutó el convenio número 236 firmado con la Secretaría de Salud, donde se desarrollaron 74 puestas artísticas en escena para la promoción de hábitos y estilos de vida libres de violencia. En 2017, el Instituto Municipal acogió por primera vez en Bucaramanga el octavo Encuentro Nacional de Patrimonio en la antigua Plaza San Mateo, como un primer paso para la revitalización de dicho hito arquitectónico e histórico de la ciudad. Realizamos un contrato con el Centro Cultural del Oriente para el aprovechamiento de sus espacios en el desarrollo de diversas actividades del Instituto Municipal, como exposiciones, al igual que el funcionamiento de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, como reza en el Acuerdo Municipal, que así lo establece. En el mes de octubre realizamos el Festival de Pintura Urbana con todos los artistas locales y con la participación activa de la comunidad. Capacitamos a 45 artistas y artesanos de la ciudad en técnica fallera, por medio de un taller gratuito que estuvo dirigido por el maestro y artista fallero Tony Fornés. Este taller de técnica fallera le permitió a los artesanos elaborar el Monumento a la Mujer Santanderiana, instalado en las afueras de la alcaldía y las seis carrozas que protagonizaron el Desfile de la Cultura durante la Feria Bonita 2017. En el 2017 fuimos los organizadores de la Feria Bonita, la Fiesta de la Cultura, cambiando la historia de este importante evento para la ciudad, convirtiéndola en una feria 100% cultural. 191.900 bumangueses disfrutaron de la Feria Más Bonita de Colombia, que contó con una agenda variada. Fueron 20 eventos los que se desarrollaron durante 17 días en más de 40 escenarios. Participaron 117 grupos y artistas en danzas, música y artes escénicas, quienes resultaron beneficiados de estímulos por parte de la alcaldía a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. La versión número 68 de la Feria Bonita de Bucaramanga se destacó con el Desfile de la Cultura, Antiguo Carnaval del Oriente. Los hitos más importantes de nuestra historia, sumados al talento de artistas y artesanos locales, recorrieron la Carrera 27 desde la calle 56 hasta el Parque de los Niños. Desde la Subdirección de Turismo, promovimos la difusión de turistas de la ciudad y la impulsamos como un destino a visitar en el país. Elaboramos un mapa y una guía turística en inglés y español. Los ciudadanos y turistas ahora pueden acceder a esta información digital e impresa en los puntos de información ubicados en el Centro Comercial Cuarta Etapa y el Terminal de Transportes de Bucaramanga o acercándose a la oficina de turismo ubicada en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. De igual manera, esta información se distribuye en diferentes hoteles y espacios de la ciudad. Promocionamos la ciudad en diferentes espacios estratégicos, tales como el Puente Aéreo de Bogotá, el Aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, el Aeropuerto de Cali. Toda esta publicidad estuvo disponible del 6 de junio al 30 de septiembre del 2017. En el 2017 hemos cumplido con más del 80% de las metas y del presupuesto planteados en el Plan de Desarrollo del Gobierno de los Ciudadanos. Todos hemos sido partícipes y hemos contribuido en el buen desarrollo de esta actividad. Es el momento también de agradecer a esta corporación, Consejo de Bucaramanga, por el apoyo irrestricto que tuvo el Instituto Municipal de Cultura a lo largo de su vigencia.